Vemos las mejores atajadas de la fecha, la primera de Matías Starna ante Ezequiel González en agosto. Frente a Glorias, decinos votar cuál fue la que más te gusta. Mira ahora, Agustín Ripoll que roba la pelota en ataque, el remate y bien por Sebastián Rodríguez, el arquero de Lañata, en el empate 3-3 ante Racing. Nos vamos a Boca frente a Huracán, quien se luce con su pierna derecha, es el campeón del mundo, Guido Monsensón. Y para cerrar, en la segunda división, Matías Salas, el arquero de Las Heras, evitaba el gol de Parque, decinos cuál te gustó más.